pues ahora los días fueron un poco más hola que tal amigos buenos días ya andamos aquí con los animalitos y miren ahí les pusimos todo el esquércol de las borregas para que lo hagan para que lo hagan tierra y pues miren venimos a checar a ver si tienen huevos en las gallinas y pues ahorita no, no tienen huevos nada más hay uno ahí miren ahorita mucha gente se está preguntando que por qué sus gallinas no están poniendo y o sea están diciendo que pues si en todos los lugares ahorita todas las personas están diciendo que no están poniendo huevos ahorita les quería comentar que si esto está pasando y pues muchos dicen de que ay que es porque las gallinas ahorita para que pongan hagan necesito esta clase de comida y pues si el alimento tiene mucho que ver si ayuda pero pues también muchas veces aunque uno les dé alguna clase de alimentos ahorita yo no les voy a decir que es el alimento porque no es el alimento amigos así les puedan aumentar también la o sea aunque le aumenten la proteína al alimento eso no les va a ayudar miren yo aquí a mis gallinas tengo tres gallinas que son las que están poniendo ahorita todo este montón que miran aquí aquí hay unos pollitos o sea son gallitos y estas las acabo de ordenar ahorita todavía no están en edad para poner si ya en unos dos meses más ya van a comenzar a poner miren aquellas aunque se miren ya de un tamaño de una gallina ya se miran si viene alguien o las miran van a decir no pues tienes muchas gallinas y nada más estás teniendo poca cantidad de huevos si pero esas son son pollitas aún todavía no llegan a la edad pues si de que se ponen en la postura y pues como les digo aquí hay unos gallitos ese negro es gallo aquel es gallo aquel es gallo y pues ese es el gallo también así que hay pollitas y hay pollos pero o sea el motivo por el que está ahorita todo esto o sea aunque le aumenten el calcio o les aumenten como les digo la proteína en el alimento yo aquí a mis gallinas les doy pues les doy carne para que les ayuden lo de la proteína y pues aún así están poniendo estas americanas estas me ponen o sea ponen más que cada tercer día cada cuatro días y pues ahorita están tardando más en poner pero les voy a decir cuál es el motivo por el que todo esto está pasando miren estos patas se estaban poniendo todos los días se estaban poniendo todos los días y por todos lados había huevos regados aquí había huevos por todos lados porque las patas andan libres aquí entonces no no están encerradas y pues siempre levantaba huevos aquí y no no han puesto ahorita miren el motivo por el que no están poniendo no sé si se hayan dado cuenta pero ahorita este año este año fue diferente a todos los demás quiero que sepan de que las gallinas o todas las aves para poner huevos necesitan la luz del día o sea la luz y pues ahorita miren ahorita en invierno los días son cortos o sea no hay mucha luz las gallinas o sea todas las aves necesitan más o menos como unos unas 14 horas de de luz o sea de día y pues ahorita no tenemos esa cantidad de de luz porque pues ahora los días fueron un poco más cortos no sé si lo hayan notado antes a las o sea a las 7 y media 7 ya estaba o sea ya estaba claro en la mañana y pues en la noche ya a las 6 en la tarde ya a las 6 ya estaba pues si ya estaba oscuro pero ahorita ahorita ya son las 7 7.15 y todavía está oscuro y y pues a veces ya son las 5 5 y media está oscuro pero pero también amigos necesitamos ponernos a pensar que ahora esta vez ha habido días ha habido más días que han estado nublados o sea cuando está nublado pues obviamente cuando está nublado se tarda más para aclarecer aunque aunque el sol salga o sea o se empiece a aclarecer a las 7 y media cuando está nublado hay veces que son las 8 y todavía está oscuro entonces las gallinas todo eso tiene mucho que ver entonces por eso es que yo les digo no es solamente la alimentación debemos de ponernos a pensar en todo o sea aunque el alimento tenga mucha proteína esté rico en proteína como les digo yo aquí mis gallinas yo en tiempo de frío le subo un poco más la proteína ahí en el alimento yo siempre les pongo croquetas de perro les agrego croquetas de perro y ahora les aumente la croqueta de perro tienen calcio disponible a todo tiempo y y eso yo se los tengo disponibles porque a mí no me gusta agregarles el calcio en el alimento porque el calcio es dañino para para las gallinas al ponerlo en el alimento entonces les doy también su carne o sea les les doy carne les no sé si hayan mirado en alguno de los videos que vengo y les doy carne a ellas o sea a todas mis gallinas ponedoras y también a los gallos finos o sea yo a todos les agrego eso así que la proteína no tiene nada que ver son los días los que están afectando recuerden que ahorita estamos en un cambio climático que ahorita todo está muy raro y pues sí ahorita los días fueron un poco este año fueron un poco más cortos que cualquier otro día así que amigos no se pongan a tirar su dinero si ustedes tienen un lugar en donde les ofrezcan pasto les ofrezcan gusanitos o sea que haya gusanitos ahí en su yarda eso es proteína todas las lombrices que ellos sacan todos los gusanitos que ellos agarran así es como ellos agarran la proteína y pues si ustedes les dan croqueta de perro ahí esa es suficiente proteína para ellos pero ahorita como les digo ahorita no es nada nada que tenga que ver con ningún calcio no tiene nada que ver con con ningún ninguna proteína ahorita sus animalitos déjenlos así y pues les va a servir su descanso porque miren ahorita a mi no me gusta agregarles luz y pues o sea yo a mi me gusta tener a mis animalitos a lo natural y pues por eso es que yo no les alegro o sea no les agrego luz pero si ustedes quieren tener más cantidad de huevos pues lo que tienen que es agregarles luz o sea ahí en donde tienen sus gallinas en su gallinero agréguenles un floco y pues pongan un pueden comprarse un timer en la tienda y ordenarlo en línea y pues con ese ya nada más le ponen ahí al horario que quieren ustedes que prenda la luz y al horario que quieran que se apague y pues ya iban a tener su su luz las gallinas pero eso es lo que ahorita está afectando amigos es la luz la claridad así que dejen de gastar ese dinero bueno espero que esto les haya ayudado y pues que les conteste también sus preguntas y pues también espero que que no me dejen ahí malos comentarios todos los que hacen o sea que ya después se le agarren conmigo todos los que están haciendo sus videos bueno con este video fue con respeto para todos y tratando de ayudar a los demás bueno nos miramos para el próximo video saludos para todos que Dios me los bendiga